Empezó todo por acoso de las redes de ahora, Facebook, Instagram, ella me mostraba los mensajes, yo le decía, bueno, borráselo, bloquealos, bloquealos, en todo lo que te puedas bloquear. Ella lo bloqueaba y entraba por otra página, se hacía nuevos Facebook, nuevas cosas, porque yo mucho de Internet no lo sé, no estoy en el tanto. Nosotros pensamos que se le iba a pasar, que era un nene que, bueno, porque es menor de edad, tiene 16, 17, 17 tiene. Bueno, y después pasó que empezó a tirarme, me tiró un paquete de cigarrillos con cartitas obscenas adentro. Yo fui a la tarde cuando el marido vino de la señora, porque con la señora no se puede hablar, entonces hablé con el hombre y le expliqué. Días después le dijeron, mire, pasa esto y esto y esto. ¿Y a qué hora es? decía el hombre. Dos de la mañana, tres de la mañana, las cuatro de la mañana. Le mandaba mensajes de tono sexual, invitándola a salir, con intención de verla. En el Facebook, por lo que poco me contaba y me mostraba ella, tonos sexuales, bien obsesivos. No tenemos ni somos amigos, somos vecinos por casualidad, y nada más. Pero los chicos nunca tuvieron contacto. Jamás. ¿Qué pasó con su hija hace dos días atrás del martes? Bueno, después de eso fue lo último, y el martes se tenía que ir a trabajar y le pedí que me hiciera un mandado antes que se vaya a trabajar y ella cuando sale... ¿A qué hora era? A las cinco de la tarde. Ella sale y al rato me vienen corriendo diciendo, le pegaron una puñalada a la Daira, a la Daira, le pegaron, le pegaron. Y yo digo, ¿qué pasó? Le robaron. Salimos todos y ya mi hija estaba, gracias a Dios, estaba el lavadero abierto que tenían los vecinos, que la ayudaron porque el pibe la agarró, la corrió, por lo que me cuenta mi hija, que ella escuchó el portazo y el pinchazo. Sin medir palabras, sin decirle nada, lo único que optó, y que doy gracias a Dios que mi hija reaccionó, lo empujó, le dijo, ¿qué hace? Y salió corriendo. En él le siguió corriendo atrás para seguir lastimándola. Obvio que iba para matarla, no era una amenaza, no era para lastimarla, era para matarla. ¿Todo el mundo vio que el vecino la apuñó? Todo, todo. Hay algunos que hablaron, hay algunos que no. Pero todo, es más, había una, no voy en este momento, pero han visto que estaba en la esquina un rato antes, porque ella tenía que ir a trabajar, que trabaja a la vuelta en un supermercado. Un acoso permanente de parte del vecino que terminó de esta manera, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí. Lo peor de todo que tiene 17 años, esto pasó a las 5 de la tarde, estuvimos más tiempo nosotros haciendo los papeles que el detenido. ¿Le dictaron alguna medida precautoria? Sí, aquella. No se puede acercar ni a mi familia, ni a la casa, ni al lugar de trabajo, porque ella va a la facultad, ni al lugar de estudio. Nada, ni a nosotros ni a ella. ¿Hasta ahora se cumplió eso? Y hasta ahora yo no lo vi, nosotros ayer nos sentamos rato en la vereda, nosotros no los vimos. A ellos vimos que iban y venían, pero al chico no. Y lo quiero preso, porque por más que sea menor de edad, no tiene derecho, no tiene derecho a venir a lastimarla, porque vino con intención de matarla, y el juzgado me la pusieron como lesiones leves, no me la pusieron como tentativa de homicidio. Que hoy es mi hija la obsesión, pero hoy donde está, o pueda cruzarse, puede ser otra obsesión. Está, yo lo quiero en una granja, lo quiero preso, no sé si tiene edición, no es que no me interese, pero que no lastime más a nadie.